Caminando recuerdos de Coyhaique y su pasado Viajo al ayer de mis sueños, de amores y desengaños Otoño al atardecer, alfombra de hojas durmientes Que a pronto va anochecer, que a martes se me hace urgente Viajeros de madrugadas en la nieve silenciosa Jugábamos al amor, soñábamos tantas cosas Y mi pueblo fue creciendo junto a los ríos viajeros Lo nuestro se fue muriendo, hoy solo queda el recuerdo Coyhaique, la tierra del amor, la tierra de la esperanza Canta la lluvia y la flor, en la tierra de mi infancia Coyhaique, la tierra que hizo Dios Para que viva la paz Para que viva el amor, el agua y su libertad El canto viejo de ayer, donde abrigue tantos sueños Hoy día se hizo verdad, porque es feliz el sureño Le doy gracias al pionero, que llegó a tierras lejanas Gracias por venir primero, soñando un feliz mañana Coyhaique, la tierra del amor, la tierra de la esperanza Canta la lluvia y la flor, en la tierra de mi infancia Coyhaique, la tierra de mi infancia Coyhaique, la tierra que hizo Dios Para que viva la paz Para que viva el amor, el agua y su libertad El agua y su libertad El agua y su libertad ¡Ay! ¡Ay no vas paisano!